El PRD buscará que se elimine el cobre del IEPS Ciudad de México, Notimex. El PRD informó que recolectará firmas en todo el país para que el gobierno federal entrante cumpla las promesas referentes a los precios de las gasolinas. Y la eliminación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS. El presidente del partido, Ángel Ávila, consideró que los gasolinazos impactan en la economía de las familias mexicanas por el aumento de precios de la canasta básica y del transporte público. Mencionó que el IEPS fue un invento para que los ciudadanos pagaran los costos de la caída del petróleo, y reiteró que el PRD nunca estuvo a favor del alza a los combustibles. Al contrario, siempre ha combatido ese tema. Presentamos en pasadas legislaturas iniciativas de ley para eliminar este impuesto. En los próximos días se presentará la ley de ingresos, y el presupuesto de ingresos y se verá si se elimina el impuesto o no, aseguró. Según un comunicado, recaicó que los PRDistas seguirán preparando iniciativas para lograr que baje el precio de los combustibles y las gasolinas. Hizo un llamado al resto de las fuerzas políticas para impulsar este tema, así como movilizar a la ciudadanía para que se una la exigencia en este sentido. Precisó que en la campaña que iniciará el partido se movilizará toda la estructura PRDista en el país, en estados, municipios, militantes y simpatizantes y dijo que las firmas recabadas de aquí a que se apruebe la ley de ingresos y se presente el presupuesto de ingresos, se entregarán en la Cámara de Diputados por ser la representación política de los mexicanos.